para Centroamérica. Y, bueno, Humberto, un préstamo importante para nuestro país para solventar la deuda con una institución que para los costarricenses es emblemática. ¿Cuál es el estado actual de este convenio que se tiene o se trata de llegar ya finalmente para que se apruebe en la Asamblea Legislativa? Buenos días. Hola, buenos días y gracias por invitarme a venir esta mañana con ustedes aquí. Sí, nosotros ponemos muchas veces en el Banco Mundial a la caja de Costa Rica como un ejemplo de cómo hacer las cosas. Los indicadores sociales del país están entre los mejores de la región. Un chico que nace hoy en Costa Rica puede esperar vivir 80 años. Una niña puede esperar vivir 83 años. Es decir, que hay muchas grandes posibilidades que los nacidos hoy vean el nuevo siglo. Pero al mismo tiempo eso ha hecho que ha cambiado mucho la demografía del país con respecto a cuando se fundó la caja en 1950. Están cambiando muchas cosas. El tener una población que vive más pone unos retos importantes también porque cambia la estructura de enfermedades que uno tiene que afrontar. Modernizar la caja en este momento es crucial. Y lo que estaba comentando antes ya no solo es una cuestión de abrir nuevos hospitales que se necesitan o de modernizar estos hospitales que se necesita también, sino también es una cuestión de tener mucha más agilidad dentro del sistema para poder reaccionar a esos nuevos retos. En el Banco Mundial nosotros estamos muy orgullosos de ser socios de Costa Rica en este proceso. Los 420 millones del préstamo se aprobaron ya por el Banco Mundial hace dos meses. El convenio de préstamo se firmó ya con el señor presidente de la República también hace un mes. Lo que último que queda es que esto se apruebe en la Asamblea. Hasta que la Asamblea no lo apruebe, pues claramente nosotros no vamos a empezar a desembolsar. Y lo que sí que nos gustaría es que la Asamblea lo considere cuanto antes. Si tienen alguna pregunta o alguna duda en el Banco Mundial, siempre estamos dispuestos a dar respuestas y a partir de ahí que nos podamos mover porque solo es en ese momento cuando la sociedad costarricense se va a poder empezar a beneficiar. ¿En qué condiciones está, don Humberto López, este préstamo para Costa Rica? Los préstamos del Banco Mundial en este momento se están dando a un tipo de interés de 1.65%, que la verdad que son bastante bajos en relación con lo que se encuentra en el mercado, y son préstamos a 20 años. Y si la pregunta se refería a si hay condiciones o no condiciones, no son condiciones. Lo que nosotros tenemos en conjunto con el Ministerio de Finanzas, lo que se decidió es que el préstamo se hiciera con la modalidad de lo que nosotros denominamos programa por resultados. Y en este sentido nosotros desembolsaremos una vez que los objetivos que se han planteado, hacer el screening contra cáncer, identificar a la gente que sufre de diabetes, etcétera, etcétera, se vayan consiguiendo. En el momento que eso se consigue, nosotros desembolsamos. ¿Pueden ampliarnos un poco más eso, por ejemplo? ¿Lista de espera está dentro de los temas o no está, o más bien reconstrucción de hospitales? ¿Cómo serían esas etapas? La lista de espera se tiene como objetivo intermedio. Nosotros desembolsaríamos, por ejemplo, entre los indicadores que tenemos, hay uno que es el de monitoreo de cáncer de colon, que es uno de los aspectos que nos llama mucho la atención, porque con el envejecimiento de la población lo que sí que hemos visto es que mucha más gente sufre de cáncer que lo que se subía con la gente joven. Entonces, lo que sí que se está tratando es tratar de enfocar los esfuerzos hacia enfermedades que no solo son más prevalentes, sino que además son mucho más caras luego de curar. Entonces, lo que estamos tratando es de hacer la parte preventiva. Temas de diabetes. Ha cambiado muchísimo también los hábitos alimenticios de la sociedad en los últimos años. Entonces, con un poquito más de sobrepeso en promedio para la población, pues esto también está pegando fuerte. Hay una serie de indicadores que se tienen ahí. Para que estos indicadores funcionen bien, algo que sí que es crítico son las listas de espera. Y para que el sistema funcione mejor, algo que también es crítico es que mejoren la infraestructura del sistema, tanto la física como también la de material que se necesita para dentro de los hospitales. Nosotros lo que no entramos es a decirle al país haga las cosas de esta manera. Pero si hay plazos, Humberto López, director, sí, del área del PAN. Hay plazos para ellos, pero nosotros no es que les decimos si no lo hacen en el próximo año nosotros no lo desembolsamos. En el momento en que la Asamblea apruebe el préstamo, el convenio de préstamo, nosotros en ese momento podemos desembolsar automáticamente el 25% de este préstamo, que como le decía era 400 millones, está por encima de 100 millones. Y eso fundamentalmente es un desembolso a cuenta de lo que se espera que se va a ocurrir en los próximos años. Y a partir de ahí es cuando nos movemos ya a desembolsar contra resultados. Me imagino que tiene muchas cosas en la cabeza Humberto López, pero tal vez, digamos, ¿cuál es esa primera etapa, ese primer desembolso del 25%? ¿Implicaría trabajar con los hospitales, qué sé yo, ampliar con…? O el Calderón Guardia está incluido, por ejemplo, que tiene grandes problemas de hacinamiento y dificultades de expansión. O bueno, no, el objetivo es tener que de aquí a un año las listas de espera se hayan reducido en tanto como para generar y conocer, digamos, la gente debe estar con esa expectativa de qué bueno vamos a ver en la caja, porque este es un país que apoya la caja muchísimo, la caja costarricense de seguro social. La vida del programa se piensa que será en cinco años, los objetivos que se tratan se hacen a cinco años. Con el primer desembolso lo que tratamos de evitar es que haya un gato que se muerde a la cola, porque muchas veces uno podría decir, bueno, ustedes dan el dinero cuando se consiguen los objetivos, pero para conseguir esos objetivos se necesita el dinero, porque si no, no podemos financiar la infraestructura. Entonces, lo que nosotros ponemos de nuestra parte es que hay un desembolso del 25% del préstamo de 105 millones, sería el desembolso… ¿Cuándo se produciría? En el momento en que la asamblea apruebe el presto y en ese momento se hace efectivo y a partir de ahí damos ese desembolso. Esos recursos iniciales son los que se pueden empezar a utilizar para hacer las mejoras con las cuales nosotros vamos a estar luego monitoreando. Y en cada uno de los indicadores tenemos diferentes puntos. Cuando se llega a uno de esos puntos, pues entonces se sigue desembolsando. La cosa interesante también es que no hay que desembolsar luego los 315 millones que quedan cuando se llega a un objetivo, sino que tenemos ocho objetivos y en cada uno de los ocho objetivos que tenemos, pues hay diversos puntos de desembolso y cuando se van alcanzando esos puntos se va a desembolsar. ¿Podemos conocerlos? ¿Del primer objetivo cuál es? Uno de ellos, como les decía antes, es el porcentaje de la población que se le está haciendo los screenings por cáncer de colon. ¿Por cáncer de colon? ¿Diabetes se había dicho? Otro de ellos es también el porcentaje de la población que se le está dando por diabetes. Otro de ellos tiene que ver con las estadísticas que se están utilizando dentro del sistema de la caja para ser capaces de monitorear algunas de las enfermedades. Otro de ellos tiene también relación con la capacidad que tiene la caja administrativa para hacer ajustes dentro del año en la parte presupuestaria, que es algo bastante importante. Todos estos indicadores los pueden ver. El documento del Banco Mundial es público. Si entran en el Banco Mundial, ponen Costa Rica, Salid, Salud, podrían conseguirlos y todo es... ¿Expediente digital estaba viendo, verdad? Porque es algo en lo cual la caja ha estado rezagada, la posibilidad de un expediente digital único de salud. Uno de los problemas que sí que se han ido viendo con la caja, por ejemplo, es que no tiene dentro del año la estructura que tiene, no le da la flexibilidad administrativa para poder reaccionar. Si al principio del año se le da un presupuesto con unas expectativas y la situación cambia dramáticamente durante el año, la caja tiene muy pocas posibilidades de poder decir, esperad un poquito, yo pensaba hacer estas cosas, pero la situación ha cambiado mucho y ahora voy a tener que hacer otras cosas. ¿Cómo puedo dedicar los recursos que yo tenía asignado a las nuevas necesidades? Eso es algo que es muy importante, sobre todo en una situación cuando hemos visto en los últimos años también que no solo es cuestión de tener que atender las necesidades que tienes de una población que te está envejeciendo y con las necesidades particulares, sino que además de eso hemos visto las emergencias de SICA en los últimos años. Dengue, chikungunya, ebola en África. Es decir, hemos estado viendo muchas cosas que son cosas pues claramente que no te las esperas. Estamos todos atentos a que puedan ocurrir, pero una vez que ocurre, ¿cuáles las posibilidades que tú tienes de dar monitoreo a esa situación y de reaccionar? Entonces, el préstamo lo que trata también es de mirar la parte administrativa de la caja de manera que sea una institución no solo más eficiente con las personas que tienen que atender, con los servicios, sino que al mismo tiempo pueda ser más efectiva, que sea más flexible, que pueda ajustarse mucho más rápidamente. En los tiempos que vivimos la flexibilidad tiene un premio y nosotros lo que queremos ver es que la caja de Costa Rica tenga ese. ¿Va a implicar cambios en la estructura de la caja? Es decir, a nivel de gerencias, a nivel de cómo está estructurada, ¿va a implicar que la caja tenga que reducir, vamos a ver, su presupuesto de alguna manera en lo que se destina a distintas áreas, salarios o este tipo de reformas que anteriormente los préstamos del Banco Mundial solían pedir como requisito? Humberto López. Lo que sí me gustaría enfatizar es que el préstamo no está en ningún momento orientado a cortar gasto en ningún momento. El préstamo lo que está orientado es a apoyar a Costa Rica, hacer frente a las nuevas necesidades que tiene de una manera más eficiente. Como le decía antes, la presión que le está saliendo a Costa Rica en este momento no es porque o gasta mucho o gasta mal, sino la presión es porque Costa Rica estaba gastando dinero en una serie de servicios que en muchos casos son servicios relacionados con lo que la caja se fundó en 1950 y en este momento con el envejecimiento de la población. Y eso es algo de lo que tienen que estar ustedes orgullosos. Es decir, tener una población que te vive hasta los 80 años es porque se han hecho bien las cosas en el campo de salud. Pero claramente eso te trae nuevos retos. Entonces, esos nuevos retos en algunos casos te ponen presión en la parte financiera. Atender cáncer, como decía antes, atender diabetes, es más caro que atender algunas de las enfermedades que se tenían que atender antes. Lo que nosotros estamos tratando es que con estos recursos, que con la modernización de la caja, y esa es la palabra que me gustaría que se les quedara en la cabeza, la modernización de la caja, la institución sea más eficiente y más efectiva. Pero no pensemos que es un ejercicio de corte de gasto… O de reorganización interna. Usted es el director del Banco Mundial para Centroamérica. Es inevitable no preguntarle. ¿Hay expectativas del Banco Mundial sobre el crecimiento? La vez pasada leía que se habían reducido, me parece, 2,8. ¿Cómo ve usted ese crecimiento de las economías de Centroamérica versus las economías de América del Cono Sur? Por ejemplo, la de Perú, que está disparada, o la de Panamá, que también tiene un crecimiento importante. La nuestra se está hablando de que va a ser menos del 4%. ¿Las expectativas? La verdad es que yo creo que es un momento para estar relativamente contento de estar en Centroamérica. Las expectativas de crecimiento de los seis países centroamericanos, de Guatemala hasta Panamá, para el año 2016, son de en torno al 4% este año. Ciertamente que hay países como Panamá, que van creciendo al 6%, países como El Salvador, que están creciendo un poquito menos, espera que crezca este año en torno al 2,3%, y países como Costa Rica, que están en el medio más o menos de este arco. Nosotros en este momento estamos esperando que Costa Rica crezca 3,3%. Pero si lo miramos en el contexto latinoamericano, pues la verdad es que hay que estar relativamente optimistas. ¿Y por qué? Porque en la región latinoamericana este año estamos esperando que haya una contracción. Es decir, que en lugar de que haya crecimiento, haya decrecimiento de un 1,3%. Entonces, si comparamos que Centroamérica estamos esperando que crezca en torno al 4% y Latinoamérica que decrezca en torno al 1,3%, estamos hablando de un diferencial de tasas de crecimiento de 5 puntos. Eso es una cosa muy importante. Sí me gustaría enfatizar en el caso de Costa Rica también que al principio del año nosotros teníamos un poquito más de… teníamos más optimismo sobre la economía. Estábamos esperando que Costa Rica estuviera creciendo por encima del 4%. En los primeros seis meses del año la verdad es que hemos rebajado un poquito estas tasas de crecimiento para el año, hasta 3,3%, y fundamentalmente un poquito por la situación fiscal. Eso le iba a preguntar. Por la no aprobación de los proyectos fiscales, ¿cree usted? Es importante aprobar en Costa Rica un proyecto de fraude fiscal. Ya me están pidiendo que… Inclusive el ingreso a la OCDE, ¿verdad? Para el ingreso a… Efectivamente, ¿no ve usted urgente, Humberto López, la necesidad de un registro de accionistas en Costa Rica? Yo creo que se necesitan bastantes cosas en este momento, no solo es únicamente un proyecto. En este momento Costa Rica tiene un déficit fiscal del 6% del Producto Interno Bruto. Para mucha gente esto no quiere decir nada, ¿no? Es decir, bueno, el déficit de que estamos hablando. Piensen en una familia que tiene unos ingresos, unos gastos. En este momento si Costa Rica fuera una familia, pues tendría unos gastos que son por encima de sus ingresos, que esos gastos son un 6% mayores que sus ingresos, y que ya llevamos un periodo de tiempo haciéndolo. No solo eso, que es que no vemos que esto vaya a cambiar en los próximos años. Si no se toman medidas, y en algunos casos van a ser medidas radicales, para poder rebajar este diferencial y que los gastos del país se acerquen a los ingresos, la deuda va a seguir creciendo. Y lo que la gente tiene que ver un poquito con la deuda pública es que cuanto más te crece la deuda pública, resulta que más recursos tienes que dedicar en el futuro a repagar esa deuda pública, a pagar los intereses de la deuda pública, y esos son recursos que no se pueden dedicar a temas de salud, no se pueden dedicar a temas de educación, no se pueden dedicar a infraestructura, todas las necesidades que tiene el país. Entonces, nosotros lo que sí que hemos venido enfatizando también es la necesidad de que el país empiece a ver cómo atacar este diferencial que tienen entre los gastos. Es decir, yo creo que todas las familias, todas las señoras que nos pueden estar viendo ahora, ellas entienden que si gastan más de lo que ganan en su casa, pues un año igual te funciona bien. Quizás dos años también, pero que si lo estás haciendo por muchos años, te vas a meter en problemas. Es eso lo que estoy tratando de explicarles. Muchas gracias, Humberto López, director para Centroamérica del Banco Mundial. Así es. Muchas gracias. Son las 7, 6 minutos de la mañana.